¡Suscríbete al canal! Vuelta Grunge Este kit salió el día de ayer, 1 de junio, luego de un montón de problemas he de decir que tuve para adquirir este kit, ya que parece que no sé si era la EA App o qué cuestiones, pero no fue el único que tuvo este problema, en donde muchos simmers pudimos comprar tan solo el kit de construcción, pero el kit del modo CAS no. Yo me comuniqué con los de EA Help, envié mis correspondientes mensajes, debo informar que nunca tuve respuesta por parte de ellos, tuve que hacer un poco de ruido por redes sociales, y ahí me enteré que no era el único con este problema, muchos otros simmers estaban reportando este problema, pero nunca tuvimos respuesta alguna. Ahora, hoy, día viernes, 2 de junio, tal parece que por arte de magia ya este error fue solucionado. Pero bueno, este video no va a estar centrado en esa polémica o drama más que nada, porque no me quiero amargar con los de EA, pero bueno, como ya les indiqué, el día de hoy vamos a tener la review correspondiente, así que pues bueno, ¿por qué no comenzamos? En este caso tengo aquí un sim bajado de la galería, que si no estoy mal creo que es de Wargo, llamado Jorge García. Obviamente yo ya lo transformé a mi estilo, y pues bueno, vamos a probar qué es lo que nos viene el día de hoy en este kit. Como podemos observar, nos viene en su momento el video anterior, en donde informé todas las noticias respecto a los kits y a la actualización de los sims, yo informé que había un total de 25 ítems. Así que pues bueno, como podemos observar a día de hoy, todavía no han colocado alguna pestaña distintiva para los kits y tenerlos por separado, ya que son un montón a día de hoy. Y pues bueno, todos tienen el mismo color de logo, así que es muy complejo en veces diferenciarlos. Pero bueno, el estilo grunge tengo entendido que no es solo un estilo como tal, o sea, hay muchas variantes del grunge, pero obviamente yo ya lo indiqué en su debido momento. Y es mucho del estilo del pack de contenido de licántropos. Muy bien pudo haber venido en ese pack, por supuesto, pero bueno, son cosas que ella hace siempre reciclando contenido para hacernos gastar más dinero. Pero en este lado vamos a centrarnos en los lados positivos. Pero bueno, como podemos observar tenemos este tipo sudadera. O jersey. Me gusta mucho ese estilo, hay algunos estampados que no me agradan la verdad, como estos. Me gustó más los que son con este ojo. Sí, y no hay en colores sólidos por lo que parece, todos son estampados. Ok, hubiera agradecido que se hubieran venido en su versión sólida también para que haya mucha más variedad y juego a la hora de usarlos. Ok, esta versión es como que se la ve un poco más desgastada y en esta se ve rara. O sea, como que muy sólida la malla, no sé. Es un estilo medio raro. Bueno, miren, aquí sí viene su versión sólida. Eso me gusta. Ok. Ok, agradece que en esta opción se hayan venido sus versiones sólidas. Ok, aquí tenemos otra chamarra, parece. O abrigo. Díganme ustedes en los comentarios cómo la conocen. Me gusta, me gusta esta versión como con colores desteñidos. Ok, vamos a la siguiente. Ok, esta me encanta. Y sin duda es algo que le estaría yo poniendo muy seguido a mis sims. Buah, esta me encantó. Me encantan los colores. De paso también les informo que estoy probando un nuevo preset del programa de Reshade. Déjenme en los comentarios si les está gustando, porque la verdad es que a mí sí. Y va a ser el que van a poder ver en próximos videos. Ok, esta malla me gusta. Ok, bueno, esta versión no me gustó lo de los cuadros. Me gustan más las versiones sólidas. Así. Pero bueno. Not bad. Ok, esta sí me encantó. Buah, diría yo que esta tiene como un toquecito alfa, ¿no? Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Al menos lo que es las partes traseras y las mangas. Tienen como un pequeño toquecito a alfa. Madre mía, lo malo es que se le hace como un pequeño bultote aquí enorme en el estómago. Y la parte trasera. Imagino que es por el efecto de que según tiene tres capas de ropa. Pero madre mía, qué calor con él. Solo verte a medio de los niños me das calor. Ok. Ah, mira, ve un... ¿Qué es? Un sándwich. A la parrilla, ¿verdad? Sí. Ok. Agradezco los colores sólidos a medio de los niños. Y estas son las de las bandas que habían dicho. ¿Será que es un guiño que vamos a tener próximamente bandas? Me encantaría, la verdad. Este es de otro kit y no sé por qué me sale como que si fuera nuevo. Wow. Ok. Voy a dejarle esta que fue mi favorita. Me encantó esta versión. Ok. Nos vamos a la parte de pantalones. A ver qué tenemos de nuevo. Ok. Déjenme quitarles para apreciar mejor lo que viene siendo el pantalón. Ok. Tenemos aquí como un pequeño cinturón y unos jeans con unos desgarres aquí por las rodillas. La parte inferior. Este versión de cinturón como que no tiene relieve, ¿verdad? Y hubiera agradecido que hubieran puesto relieve. Pero bueno. Son los sims. No se les puede pedir tampoco mucho. Ok. Este pantalón también me gusta. Lo veo más como pijama, la verdad. Pero sí, está chulo. Me gusta. Este es un short como para la calor. Un sencillito, la verdad. No tiene muchas cosas. ¿Y esto? Esto tampoco es del kit. No sé por qué me aparecen... Madre mía. No sé por qué me aparecen cosas de que no son del kit como que si fueran nuevos. Sí, ya los vi hace mucho tiempo. Ok. Vámonos en accesorios porque tengo entendido que si hay cosas. Ok. Tenemos estas uñas. Mira tú. Nunca solemos tener uñas. Desde lo de la actualización del spa. El pack de spa. No tuvimos. Aquí se puede aparecer mucho mejor. Me gusta. Están como un poco echadas a perder, ¿no? Como desgastadas. Es el estilo que quieren dar. Ok. Vamos a dejarse la negra total. Ahí. Perfecto. Ahora. Si nos vamos en la parte de zapatos. Tenemos dos. Dos. Dos tenis. Se podría decir. Estos que son de cuadritos. Ok. Estos me recuerdan a unos que yo usaba. Pero no tenían esta cosa de... Para el tobillo. O sea. Eran como que más planos. Tipo estos así. No eran con esta cosita de arriba. Que cubría todo el tobillo. Estos no me gustan, la verdad. Se ven feos. Como viejos desgastados. A lo mejor así es el estilo, ¿no? Pero yo desconozco. Ok. Vamos a dejarle este. Y la camisa. Que hace un momento la había puesto. A ver. Ya está. Que guapete. Me encanta. Vamos a ver si en partes del cuerpo entero. Logramos visualizar algo. Pues, ¿no? Ah. Creo que si vino un gorro. Ahorita que me acuerdo, ¿verdad? Sí. Aquí está. Madre mía. Bueno. Si se me llega a escapar algo. Déjenmelo en los comentarios. Not bad. Ok. Bueno. Vamos viendo lo que es cuerpo entero. A ver si encontramos algo. No. No hay nada de cuerpo entero. No me sorprende. Ok. Solo tenemos un estilo prediseñado. Prediseñado. Ah, ok. También vienen cadenas. Miren ustedes. Si no lo veía aquí, no me enteraba. Ok. Tenemos aquí estas cadenas. Wow. Chulísimo le queda con el outfit. Con el outfit entero. Debo decir que le queda fantástico. Así, sin... Así nada más. Sin el outfit. Creo que no me gustaría. Ok. Amo. A ver. Vamos acá. A gafas. No, no hay. Pendientes. Creo que había visto. Ok. Tenemos este tipo. Llave. En el... En la oreja. Tipo soy. Soy 101. Pero... Ella creo que lo tenía colgando en el cuello, ¿no? Déjenme en los comentarios. Si ustedes saben de qué serie hablo. Ay. Buah. Amo el estilo. Amo el... Esta cosita. Que sostiene... Como el óvulo. Parte del óvulo. Eh... Pero este de la... De la llave como tal, no. Vamos a ver si le podemos poner el gorrito. O si ya por lo contrario será too much. Ay, Dios mío. No. Sí pasa. Pasa. Hubiera agradecido colores sólidos. Pero bueno. Ahí creo que queda mejor. Ok. Esto sería más que nada lo que es de ropa masculina. Ropa femenina. Ya veremos a continuación. Aquí tenemos a otra sim. Señora Ariela Marrero. Déjenme arreglar un poco la cabeza. Que está muy ancha. Pero me gusta. Está muy gigante. Ok. Por aquí tenemos... El contenido. Déjenme ver en... Estilo prediseñado. Ok. Déjenme ver cuántos estilos. Solo viene uno. Ok. Entendible porque es tan solo un kit. Ok. Me gusta. Not bad. Este le combina más con su cabello. Me gusta más. Ah. Cierto. Creo que también venía como esos pequeños scrunchies. O ligas. De accesorios. No sé si anillos. Pero ya los vamos a averiguar. Ok. Tenemos aquí este gorrito. Que ya se lo voy a quitar. Porque ya el papucho lo tiene. Las partes de arriba. Vamos a buscar. Tenemos ese top. Miren. Aquí se viene con colores sólidos. Ok. Tenemos esta blusa. Muy del estilo de licántropos. Claro que sí. Tenemos la misma sudadera. Esto ya obviamente no estoy viendo los recolor. Porque ya lo vimos. Lo mismo. O sea. Literalmente. Tenemos exactamente el mismo contenido para chicos. Sí. Tenemos exactamente el mismo. Solamente la diferencia es que le pusieron una pieza más. Mmm. Well. Ok. Si nos vamos a las partes de abajo. Tenemos exactamente el mismo. Solo que tiene este short extra. Porque ahí tenemos exactamente la misma ropa. Esto no. Sí. Tenemos exactamente lo mismo. Zapatos. Los mismos zapatos. De hecho. Ah no. Sí. Ya iba a decir. Solamente veo uno. Bueno. Aquí está el otro. Aquí tenemos las. Las uñas. A ver. En sus mismas variantes. A ver. Anillos. No. El anillo. Extra. No viene en el kit. Por lo que parece. Donde el juego va se imagina. La pulsera. La pulsera. Parece que sí viene. En el kit. Esto es. No. Esto es de otro pack. Ok. Pues creo que eso sería todo. La verdad. Sí. Eso parece que es todo. Si mal no recuerdo. Había tatuajes. ¿Verdad? Vamos a ver dichos tatuajes. A ver qué de nuevo. Es muy probable que. Corte aquí. El video. Y luego lo ponga ya después. Porque en los tatuajes. La sim. O el sim. Se queda en bolas. Así que pues ni modo. Como yo sé. El wicked wins. Imagino que mismo van a ver un corte. Ok. Pues sí. Aquí estaba el tatuaje. Que les comenté. Solamente viene en tres versiones. Uno que es un negro apagado. Este negro intenso. Y uno que es como medio combinado con. Con pequeñas rayas rojas. Pero literalmente es la misma. El mismo estilo de la. O sea la misma palabra. Solamente que viene con unas pequeñas. Reflejos rojos. Ok. Y pues bueno. Eso sería como tal. Creo que el cas. De cinco plumbups. A este le voy a colocar. Un total de tres. Porque la verdad. No me gustó el hecho de que. Sea como un refrito. De. Licántropos. El estilo está muy bueno. Hay gente que conoce mucho más. Del estilo grunge. Y dice que. No es tan solo centrado en esto. Sino que como que hay tipos de variantes. Me hubiera gustado ver eso. Así no. No sería tan. Tan obvio. Pues no. El hecho de que sea como un refrito. Como ya dije. Sin duda. Es un estilo que voy a poder usar. Por supuesto. Eso es lo único que me gusta. Que es un estilo que si lo veo usando a mis sims. Jóvenes. Barra adolescentes también. Así que pues bueno. Déjenme en los comentarios. Que opinan al respecto. No sé la verdad. Si este video me vaya a quedar largo. Así que pues bueno. Loilo se despide. Caso contrario. No estarán viendo esta parte. Si. Lo logro poner en un solo video. Con el de construcción. Así que pues bueno. Si te ha gustado este video. No te vayas sin. Dejar tu suculento like. Activar las notificaciones. Comentarme cuál ha sido tu ítem favorito de este cast. Y también porque no te invito a suscribirte. Así me ayudas a crecer esta comunidad. De mis cielas. Nos vemos pronto con otro video. Recuerda que yo soy Luilo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.